Si quieres ver como zumban las 3 mosqueteras en Clash Royale, no te muevas de ahí Y bueno chicos, ya sabéis que yo soy Jose, esto es Aplayday Y hoy vamos a ver la carta de las 3 mosqueteras Que bueno, el otro día estaba yo aquí jugando una partida que estaba experimentando con un mazo Bastante niño chosa, pero bueno, estaba probando un mazo Y bueno, ahí me plantaron las 3 mosqueteras y yo me quedé un poco en estado de shock Me quedé ahí un poco como diciendo, pero que coño le saco yo Fijaos las 3 mosqueteras a nivel 7, que paliza le dieron a mi torre, que la dejaron ahí en 72 de vida Aquí él ya para finalizar me lanzó las flechas ahí para reventarme mi torre Yo creo que es la partida en la que más rápido se ha encargado una torre mía Con las mosqueteras que bueno, ocupan 10 delixir, que es mucho elixir Pero que bueno, pues como habéis visto son bastante efectivas Este jugador que es nivel 9, dos niveles más que yo, bueno, pues me dio una paliza bastante grande Y gracias a, sobre todo a sus mosqueteras, porque fueron las que más fuerte me dieron Yo aquí intenté hacer algo aquí para contrarrestar su ataque, sacando la choza de bárbaro Que bueno, tampoco es que la tenga a un nivel muy alto Pero es que él tiene las 3 mosqueteras a nivel 7, que es que es un abuso Y vosotros podéis pensar, yo también lo pensaba, que bueno, las 3 mosqueteras es una carta que cuesta demasiado Como para sacarla, pero es que son 3, son 3 mosqueteras y bueno, yo pensaba que con las Fireballs te las cargabas Pero no, con las Fireballs le haces bastante daño, pero no terminas de cargártela Y bueno, si llegan hacia una torre o hacia lo que sea, lo revientan en segundos Fijaos, fijaos lo rápido que se lo cargan todo Yo aquí le lancé la Fireball, pero ellas siguieron ahí viviendo Y cada toque que le dan a la torre le quitan unos 200 Así que imaginaos como es el panorama, porque habéis podido comprobar que me han pegado una paliza tremenda con esta carta Y bueno, le vamos a dar un poquito por 2, porque ahora la paliza iba a ser todavía mayor Y aquí le lancé yo el montapuerco, que casi se cargaba esa torre Yo aquí, no sé si finalmente me cargué la torre esa, pero bueno, ahora otra vez estaba acumulando el elixir Para sacarme las 3 mosqueteras, yo aquí le lancé otra vez las chozas, bueno, un par de chocitas aquí choseando Bueno, justo lancé la Fireball y él me lanzó las 3 mosqueteras Que fijaos que paliza, fijaos, pum, pum, pum Y a la mierda, a la mierda todo, a la mierda de mis torres Y no conseguí ni siquiera una corona en esta partida, o sea, me pegó un babuleo tremendo Ya sabéis que las mosqueteras se consiguen en Arena 7 Y bueno, os voy a enseñar unas partidas, bueno, antes que nada os voy a enseñar este mazo Que yo he confesionado un poco para jugar con las 3 mosqueteras Me parece bastante lógico jugar con las mosqueteras en este mazo Porque tenemos el gigante que nos va a servir para cubrirnos Tenemos el colector del elixir, que bueno, al ser una carta que necesita mucho el elixir Pues necesitamos colectores del elixir para que no se note tanto que estamos gastando 10 del elixir en las mosqueteras Y bueno, también he metido aparte la tumba para tener un poquito de defensa Y tenemos los bárbaros que los voy a usar un poco para engañar al enemigo Es decir, yo he metido en este mazo los bárbaros porque sé que si lanzo los bárbaros Muy probablemente me lancen la Fireball Y es entonces cuando voy a lanzar el tiro de mosqueteras porque ya no tiene la Fireball Y ya es bastante difícil de defender el tiro de mosqueteras sin la Fireball Porque Zumba es muy pero que muy fuerte Yo al ver esta partida pues me inspiró un poco el empezar a jugar con el tiro de bárbaros Porque yo no la tenía a esta carta en alta estima Porque pensaba que era un poco desperdiciar el elixir Que son 10 elixir, es mucho el elixir Pero bueno, me decidí a hacer este mazo que acabáis de ver Y he jugado algunas partidas y me ha funcionado De hecho ahora creo que vamos a jugar una en directo a ver si me funciona Pero bueno, es una carta que hay que usar con mucha cautela Porque obviamente es una carta que tiene mucho coste Aquí estamos viendo que lanzaba a los bárbaros Yo esperaba que él me lanzase la Fireball Y bueno, ahí con las torres de bombas Que las odio, las odio a muerte las torres de bombas Pues nada, no he conseguido hacer mucho Yo aquí le lanzaba el tiro de mosqueteras ahí solitas Que bueno, no es nada bueno Porque ahí con la Fireball pues casi me la revienta Yo las tengo a nivel 5 Que no es un nivel muy alto como estáis viendo Aquí me defendía del ataque del motapuercos y del caballero Y bueno, siempre que lancéis el trío de mosqueteras Yo recomiendo lanzar primero un gigante Luego lanzar bárbaros Y luego ya el trío de mosqueteras Para evitar que bueno, si nos lanzan la Fireball a los bárbaros Pues entonces sacar el trío de mosqueteras De todas formas el trío de mosqueteras no muere solo con la Fireball Así que hay que tener esto en cuenta Vale, aquí empezaba yo a hacer la táctica que os decía Gigante, luego bárbaros Y ahora íbamos a meter el trío de mosqueteras Por aquí que vamos a ver que hacen mucho daño Ahí se cargan al mini, pecan en segundos La torre se la cargan Ahí le pegan también a eso Y fijaos lo sencillo que ha sido cargarse la torre Porque es que si se marcan el objetivo de la torre Se la cargan muy probablemente Aquí defendíamos ya Y bueno, la partida ya estaba ganada Porque habíamos usado el trío de mosqueteras ahí Que ha hecho bastante daño Fijaos ahí al mini peca ese que se lo cargan En nada, en un segundo Vamos a ver otra partida con el trío de mosqueteras Ya sabéis que es una carta que tenemos que usar con cautela Y bueno, la estoy enseñando con este mazo en concreto La podéis meter en otro mazo, yo os recomiendo un mazo parecido a este Porque ya os he explicado que función hace cada carta Y bueno, aquí los dos sacamos un colector de elixir Que esto da bastante coraje Cuando tú sacas el colector, el otro también saca Pero bueno, en este caso este hombre Usando el espejo, pues me sacó el otro colector de elixir Yo aproveché, cuidado, cuando gastéis mucho elixir Porque pueden haceros bastante daño Si hacéis esto Porque os quedáis vacíos de elixir Y bueno, os pueden hacer bastante daño Aquí con el gigante aproveché que estaban fijando los objetivos al gigante Y aproveché para lanzar los minions Para cargarme de dragón Toda esa mierda de camino a hacerle daño a esa torre Que bueno, esa torre aunque no lo parezca Se va a quedar después de este bolazo ahí a los colector de elixir Porque ya me estaba hartando un poco De tanto colector de elixir Que luego me plantó otro Esa torre se va a quedar ahí Esa torre ya no se va a tocar más en toda la partida Yo planteé otro colector de elixir Porque dije, bueno, si tú plantas colectores Yo también voy a plantarlo ¿Por qué no? Y bueno, aquí yo lanzaba mi tumba Y lanzaba su golem El temido golem No sé si tenéis todavía esta carta Pero bueno, es una carta bastante buena Es muy lenta Pero va directa por los edificios Es muy resistente Y luego suelta a los golemnitas Cuando muere explota Y se carga la mierdecilla que haya por alrededor Aquí me hacía un ataque bastante furtivo Aprovechando el elixir de los tres colectores Yo aproveché que estaban fijados todo el mundo en el gigante Para lanzar la horda de minions Él no tiene flechas Es un error muy grande Y bueno, aquí el montapuerco Me iba a hacer bastante daño Porque los minions Ninguno persiguió a un montapuerco Bueno, ahí ya hubo un rezagado que se fue Tuve que lanzar ahí los bárbaros Para hacerle daño Y bueno La verdad es que la partida estaba ahí Él me había hecho daño a mi torre Sobre todo con el montapuerco Con el golem no hizo casi nada Y bueno, el baby dragon Que aunque no lo creáis Todavía no tengo el baby dragon Llevo jugando mucho tiempo ya este juego Pero aún no tengo el baby dragon Bueno, aquí Él venía con el ataque un poquito más fuerte Y yo decidí lanzar aquí Para defender el trío de mosqueteras Que fijaos ¡Pum! Fijaos cómo se carga Cómo se va cargando todo Es que se lo Lo va eliminando todo Lo que pasa por al lado suya Y bueno Dejamos Saqué el gigante Para hacer un poquito de tanque Y bueno Las mosqueteras ahí La iban a liar tremendamente Ahí lanzaba la fireball Aquí las tres mosqueteras Se follaron básicamente al golem De mientras el gigante Estaba ahí haciendo daño Aquí me terminaba de cargar Algonita Se follaron a ese baby dragon En segundo Y bueno Y aquí venía un ataque tremendo De nuevo con las mosqueteras Que bueno Es una carta que Me estaba empezando a gustar Después de haber encontrado Un mazo donde encajarla Porque fijaos ahora mismo Nada más que las mosqueteras Fijan el objetivo De la torre central Esa torre Se va a la mierda Se va completamente a la mierda Ahí lo tenéis Y bueno Esas mosqueteras Que nos han servido Tanto para defender Como para atacar También hay un truquito Si no queréis lanzar Las tres mosqueteras Por el mismo sitio Que sería ponerlas en medio Y dos se van a ir para un lado Y uno hacia otro Y así pues cubrir un poquito más La verdad es que Es un truco En el que bueno Pues puede funcionarte también Y así no te arriesgas tanto A que te lancen una fireball Y te la revienten todas Y bueno Dejamos la teoría Y pasamos a la práctica Vamos a jugar contra Kyoda Nivel 7 Es muy raro Que me toco nivel 7 Pero bueno Vale Hay que plantar El colector del Isir Que me ha tocado Desde el principio Cosa muy positiva Vamos a ir plantándolo ya Él ha lanzado ahí El caballero Él va a venir por este lado Parece ser que Bastante fuerte Eh Guau Guau ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Guau Vas a decir tú luego Cuando venga la El truco de mosquetera Ahí está empujando Pero nosotros vamos a sacar Los minions Porque si no me iban a hacer Bastante daño Cuidadín ahí No creo que haga mucho No debería haber sacado la tela Debería haber lanzado flechas Supongo que las lanzará ahora Porque ahí la tela Caerá en nada No sé para qué haces eso Creo que no ha jugado Nada bien ahí amigo Porque esos minions No van a hacer absolutamente nada Vale Vamos a plantar el gigante Ya por aquí De paso absorberá Algún porracito De los minions Y vamos a A plantear nuestra estrategia Bueno Ahí ha lanzado un mago Que el mago Si es verdad que me puede joder Aunque no pasa nada Porque Ese mago se va a quedar Con el gigante Y Lo vamos a joder Ahí está Ahí está Joder Me han lanzado los bárbaros Pero bueno Ese gigante va para adelante Incluso Los bárbaros se han llevado Ahí algún que otro Porracito De De lo que es Mi Mis mosqueteras A ver A ver aquí como acaba la cosa Yo espero que No hagan nada Los bárbaros Los vamos a entretener aquí Con la tumba Mientras Mientras llegan y no Y se cargan a los diferentes Amiguitos No creo que hagan nada Aquí Cuidado con el montapuercos Que lo vamos a reventar En dos golpecitos De cada bárbaro Y bueno Vamos ahora con los bárbaros Vamos ahora con los bárbaros La cosa está bastante bien Porque su torre está Está bastante chunga ya Cuidado ahora No debería de haber gastado aquí Cinco delixir Para esta mierda La he cagado ahí bastante Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ir plantando por aquí El gigante creo Para dar hueco al Al nuevo colector Aunque hay que tener cuidado De que no me saque por el otro lado El Algo Vale Minuto de oro ya Cuidado ahora Porque probablemente Me saque algo por ahí Pero bueno Su torre está Bastante débil ya Hay que tener cuidado Con Vamos a plantar otro colector Hay que tener cuidado Con Con los bárbaros Y bueno Hay que tener cuidado también Con ese montapuerco Vamos a lanzar a los bárbaros Por aquí Y vamos a dejar a ese Ese mago Que se entretenga La cosa ahí no pinta bien La cosa ahí no pinta bien Porque el gigante ha muerto Pero no pasa nada No pasa nada Vale Ahí no creo que me dé muchos problemas Cuidado con el monta Pero bueno No creo que me dé muchos problemas Ahí ese mago Hay que tener cuidado Sobre todo con el mago El mago ese está resistiendo ahí Demasiado Está resistiendo mucho Pero bueno Vamos a lanzar aquí nuestro trío Nuestro trío de oro Que deberían de hacer ahí Bastante daño A todos Venga Son magos ahí No deberían de darme muchos problemas Una de mis De mis mosqueteras Ha muerto No sé por qué Vamos a lanzar ahora A ver si no me lanza flechas Sería bastante malo Ni los bárbaros tampoco Bueno Bueno Cuidado ahí con las bárbaras Cuidado con las bárbaras Porque A la mierda Ahí están mis barbaritas Bárbaras No sé por qué digo bárbaras Si son mosqueteras No sé por qué les he dicho bárbaras A partir de ahora Se van a llevar bárbaras Las mosqueteras Y bueno Este es el mazo Que os quería enseñar Bastante sencillo He intentado adecuar Lo que es la lógica del juego Las bárbaras No Las mosqueteras Que son una carta Un poco débil Cuerpo a cuerpo Pues bueno Les plantamos delante A un gigante También podemos usar Los bárbaros Básicamente Para quitarle Lo que es la carta De fireball Que muchísima gente La usa Cuando lanzamos bárbaros Pues fireball Pues entonces Es el momento perfecto Para nuestras mosqueteras Porque si la fireball Es más difícil de defender Y bueno Por supuesto También os recomiendo Usar Si usáis las mosqueteras La carta del colector De elizir Porque es una carta Que os va a dar más elizir Y como es una carta Que tiene muchísimo coste Las tres mosqueteras Pues bueno Nos va a servir de mucho Y bueno Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Siento deciros Que el clan Está petado Bueno No sé Fijaos aquí No sé si habrá Algún mensaje nuevo Voy a coger el primero Pues nada Otro jugador más al clan Como veis Había un hueco libre De alguien que se habrá ido Y bueno Si sigue habiendo huecos libres Pues siempre Os voy a dejar entrar Yo me voy a despedir Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Un saludito Y nos vemos en Aploide Y cuidado con las tres mosqueteras No las subestimeis Y os pasará como a mí Que me volaron la torre En 10 segundos Hasta otra No las subestimeis